Seguimos aquí por el canal de la Televisión Pública Universitaria, en este caso para hacer referencia a uno de los encuentros que a nivel región se destaca en lo que es el calendario anual de actividades. En la edición del día viernes lo anticipamos en nuestra sección de la región justamente porque en la localidad de Las Higueras se realizó la edición número 12 ya de este encuentro Sabores y Saberes. Es muy reconocido y adoptado por no solamente los habitantes de esta localidad sino también de Río Cuarto y Olver. Bueno, con algunas imágenes vamos a acompañar precisamente lo que es este relato respecto de la cantidad de personas que por un lado asistieron y por otro lado las instituciones que participaron. Fueron 11 las instituciones que estuvieron participando y como lo vemos en imágenes tuvieron un desafío que fue realizar una bandera argentina de más de 100 metros. Cada una de las instituciones fue realizando un tramo, un fragmento de esta bandera. Luego unieron los retazos para formar esta gran bandera argentina, símbolo de nuestra Argentina, de nuestra nación, sobre todo en este contexto que estábamos festejando la semana de mayo. Así es. Bueno, como se puede apreciar cada uno le dio la impronta que quería, que sentía a esta bandera argentina un tanto irregular respecto de lo que es el paño, el color y distintos aportes que van haciendo cada uno de los chicos sobre todo. A propósito de las instituciones que mencionaba Vanessa, 11, que participaron en esta edición 2019, vale la pena mencionar que había dos categorías. Por un lado el locro, el mejor locro, y por otro el mejor stand. Respecto de lo primero en cuanto al locro, bueno, el primer premio fue para la escuela primaria Jorge Newbery, 60 mil pesos para esta escuela. El segundo premio en locro fue para el colegio Capitán Castañari que se llevó 35 mil pesos. Linda plata para que se lleven las instituciones para luego poder concretar actividades o todo lo que deseen aportar para las escuelas. Recordamos que este evento se realizó durante todo el día, las imágenes que compartíamos de la bandera fue cerca del mediodía, luego empezaron a realizarse las actividades de comidas típicas que pudieron compartir todos los asistentes, que es muy tradicional, por lo cual mencionábamos estos premios. Si querés recordarles, Marce. Así es, eso lo que hace alusión al locro, lo que recién mencionábamos, también hubo premios para los stands. El mejor stand fue para bomberos voluntarios y el segundo lugar fue para la gente del centro de jubilados. Bien, tradicionales también participantes en este evento y además se cuenta siempre con números artísticos. En esta edición, en este año, Cacho Buenaventura y Los Caligaris fueron las estrellas, el broche de oro, digamos, de este evento. Una jornada larga, ¿no? Porque comenzó, por supuesto, antes del mediodía y cerca de las 3 de la mañana estaban tocando Los Caligaris. Así que si alguien hizo de corrida toda la edición 12 de Sabores y Saberes, bueno, un tirón largo. Lo aplaudimos. Un tirón largo, exactamente. Bueno, pero así queríamos mencionar entonces este evento tan reconocido en la ciudad de Las Higueras y también en la región que ya también ha colmado las redes sociales, ¿sí? Porque todos subían sus videítos, sus fotos de que estaban disfrutando de este evento típico que cada año se realiza y que el intendente Alberto Escudero también mencionó que estaban muy contentos, que el evento había salido tal cual lo esperado y que, bueno, siempre llena el corazón de todos los higuerenses.